No, 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 no. Es que no lo puedo creer, es verdad. Es que todo es como una broma. Usted es una especie de dios. No, no lo puedo creer. No lo vi venir. No es como usted. O sea, Marguerite Blas, la criadora favorita de alguien como usted. Uno se siente inmunizado. No, no, no. Perdón, perdón. No es menosprecio. Simplemente que no. Porque no lo vi venir. O sea, cuando pasa algo así, cuando viene alguien del tipo Marguerite Blas y yo me pongo un guardia y me preparo, como que... Pero no lo vi venir. No, no, no. Ustedes no son solamente antipática y odiosa. También es tonta porque ahora dice tontería realmente monumental. Ah, o sea, qué bueno que Marguerite Blas encontró un abogado con el don de la palabra. No, no, no es Marguerite Blas la que necesita un abogado, no, no. Ah, no, no. A usted que lo está tanto botón con el dedo. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy de derecha? Ah, no, por lo menos que soy facha, porque no soy lesbiana y porque no me gusta Marguerite Blas. No, porque ni siquiera es verdad. Estoy segura que a lo mejor no leyó todo, pero sí hubiera algunas páginas que sí, 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 la hemos sonado. ¿Sabe qué más? Me voy. Me voy. Usted no se va, usted huye. No, sí, huyo, huyo. Huyo de mis ganas de estrangular. No, señor, no hay debate porque usted está de acuerdo conmigo, por eso no hay debate, porque en realidad usted odia la prosa de esa vieja bruja tanto como yo y se odia a sí mismo por no haberlo admitido nunca. Uh, sí, claro, claro, odio, Marguerite Blas. ¿Socó a pasear el pescado? No, lo que pasa es que mi madre está descompuesta y el horno viene a comer. ¿Perdón? Eso, que mi horno está descompuesto y mi madre viene a comer. Así que los psicólogos también tienen lapsus, ¿eh? Sí, a veces sí tengo que aceptar su ironía para poder comer mi albacora, cocinar mi albacora en su horno, de repente quiero comerme la cruda, ¿sí? ¿Eso es una albacora? Sí. ¿Y usted siempre así cuando pide un favor? ¿Así como? Antipática. Soy antipática. Ah, usted piensa que yo soy el antipático. ¿O sea, no antipático, sino antipática? ¿Está seguro que esa albacora no es una reineta? Porque si fuera una reineta así, ¿podría usar su horno? No, yo no he dicho que podía usar mi horno. Ay, muchas gracias. Tampoco he dicho que podía, no he dicho nada de nada, usted simplemente llegó a mi casa directo a heredirme. ¿Estamos con problemas en la cajita? Nada. Ok, ok. ¿Qué es lo nada que está haciendo ahí? Perdí mis llaves. ¿Y algún cerrajero? No, porque me quedé sin ser, se me acabó la batería y el celular y no tengo el cargado. ¿Le presto mi celular? Ay, gracias, sí, sí, lo agradezco, lo voy a usar más ratito porque a las 7 llega la señora a la CEO y la voy a llamar. A las 7, recién son las 4 de la mañana, no pensará quedarse aquí toda la noche. ¿Es que le molesta? No, lo digo por usted, ¿por qué no se va a un hotel? Usted conoce un hotel que está en menos de 10 cuadras, tengo como 35 kilos de libros en mis maletas, son las 4 de la mañana, hace frío. Oye, te muero de los dos celulares. Ya, ya. Sí, es la verdad, le gustó.